Y para el director de persecución de la corrupción, Wilson Camacho, en el país no habrá mejor acto de justicia que recuperar lo que se ha robado al Estado. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción dijo que también castigar a ricos y pobres sin distinción sería un gran acto de justicia. También destacó la necesidad de decidir con imparcialidad y exclusivamente en base a derecho, investigar con eficiencia y objetividad en los casos de corrupción. El doctor Wilson Camacho dirige la investigación de más de una decena de denuncias de corrupción que señalan a exfuncionarios del pasado gobierno.